Y me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. Chale. Bueno, fíjese, ¿no? Ahí está esta circunstancia. Tenemos también, como bien lo mencionaban mis compañeros, una Laura Zapata cuyo único éxito ha sido ser la hermana de Talía, ¿no? Que pues sale ahí a cantar el himno nacional, a violar la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Pues cantar la sexta estrofa del himno nacional, pero pues a su conveniencia, lucrando con el mismo, precisamente en los padres del Cacarraqui y llamando a la rebelión. Escuche usted. Si no defendemos hoy nuestra joven democracia, nuestros hijos y sus hijos vivirán en la desgracia. Antes, patria, que inerme tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie. Mexicanos, al grito de guerra.